Contraband polis Cinco días, como así Está mal escrito Policía, lo escrito con Z, los talados ¿Eso es ruso? ¿Eso es ruso? Es como Papers, Please, pero con gráficos Bravo ¿Cómo? Mano, eso es polaco Papers, Please, en 3D No, 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 pero acá hay drogas En Papers, Please, ¿había drogas acaso? Solamente había gente pasando Sin visa nomás, creo Es que igual nunca lo jugué ¿Se había drogas? Sí, ah, bueno, pero acá hay Este Carros Papers, Please, tenía de todo Bueno, anda a jugar eso, pues El menos celoso Anda con tu Papers, Please, pues Mano, ya de verdad, ¿cuánto te pagaron? No, pero, o sea Ah, ya estaba, ya Tengo que ir al espacio Se lo robé a Auron Contraband polis es una ficción Literal ¿What? En el juego Se inspira en realidad Pero cualquier parecido No autorizado con hechos reales O personas reales Vivos o muertos Es una pura Paso fronterizo De califas De califas Acaristán En el 81 estamos Bueno, gente Voy a dejar un link En la descripción Para que se descarguen De cierta camarada Pronto estaremos ahí ¡Uy, un venado! Referencia a ti A la verga Han apostado que me voy en la semana Bueno, qué poca fe Uy, atrapéguelo ¿Dónde estamos? ¿Qué parte de Rusia es esto? ¿Quién es Ros... Ros... Rosnikov? Solo quería ganar algo más Uh, aceptó soborno Creo Hay un ven que... Creo que lo enfriaron Porque aceptó soborno Puesto fronterizo Ok, de acá nadie pasa ¿Qué pasa, carajo? ¿Cómo me mueve su manito? ¿Por dónde salgo? Ah, por acá Gracias, gracias Eduardo Hola Hola, hola ¡Repni! Hola, buenas ¿Qué tal? Ah ¿Con quién te...? Ah, tengo que estar con el de allá Toma ver, pensé que era este men... ¡Un vaso! Estamos esperando Bienvenido al puesto fronterizo ¡Akaristán! Buenas, ¿qué tal? Ok Carpeta de servicio ¿Cómo carpeta de servicio? A ver ¡Uy, Kim Jong-un! A ver A ver la carpeta Y comprueba el servicio Control de fronteras manual Ok 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 ¿Qué pasa conmigo? Ah, mira Tu nombre, apellido, fecha de casualidad Número de pasaporte Foto Tengo más por delante O sea, más adelante Voy a necesitar todos Vehículos Países Radio de Erick ¿Por qué no pone países de verdad? ¿Rally? Ah, creo que sí Pero está como en otro idioma, ¿no? A ver, a ver, a ver Primero Pase usted Maldito drogadicto ¡Mira, mira! ¡Que se me atropella! ¡Que se me atropella! ¡Casi me atropella! ¡Es un delincuente! ¡Más ocho mierda su carro, güey! ¡Más hasta el pecho de tu carro! ¡Más hasta la mano! ¡Me da pena! A ver tu motor Tengo que quitar tu bomba ¡Maldito drogadicto! ¡Maldito drogadicto! ¡Maldito drogadicto! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Papeles! ¡Documentos! ¡Uy, oye! ¡Documentos! No importa ¿Qué pasa si no importa? ¡Ah, no! ¿Puedes entregarme tus documentos? ¡Pero pide bonito! ¡Pide así! ¡Documentos! ¡Abrir! ¡Ah! Tengo que abrir la característica Ahora lo utilicen La información automática Pero de nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah, vale! Este es el nombre Jaquín Popovich Es Popovich ¡Es el men que se putea! Vale ¡Uy! No sé qué No vi Lo que decía ahí No vi Marcar los errores encontrados Informe En este informe Marcará discrepancia No, pero desde el momento Va todo bien, ¿no? O sea, el número de pasaporte Va acá bien, va ajustado Fecha válido para Uy, no coincide No Uy, cagaste Ah, no, esto es Un nacimiento, con este tengo que hacerlo, ¿no? No puede ajustarse, ¿cómo que no? Cara confirmada Yo digo que pase A ver Pase, señor, pase Oh, no, documento no ha sido Ah, bueno, aprobado, aprobado, pase, buen hombre Tiene cara de ser buena persona Me voy de aquí ¿Asao? Se le cerró todo, qué chiste, señor Vale, vale, vale Pase por aquí, por favor Pase por aquí, por favor, adelante Ese carro más cagado, pasando de compres nada A ver, ¿qué tal? Buenas Baje el auto, baje el auto, muchachos ¿No es ciudad? Uy El permiso de entrada Vale, 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 vale Ok, él es extranjero A ver, señor, documento, por favor Vale, gracias Ok, vamos a ver su documento Pues usted es Marcel Timmy, es Timmy Vale, Timmy, todo bien Marcel, Timmy Vamos a comprobar Con el pasaporte, ¿no? Ajustado Ajustado Motivo visita Mmm No será que quiere vender droga No nací ayer, por si acaso No nací ayer A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? Válido para 13 de enero del 81 Y expiración 80 Esto ya expiró, eh Ah, no, ¿qué estamos? 81 Ah, no, todavía no Todavía no expira, ¿no? ¿Está con esto? Desajuste Momento, momento Me está explotando el cerebro Esto es válido hasta el 80 Y estamos 81 Usted está vencido Está vencido esto ¿Cómo lo arresto? Señor, usted Documento ya se ha registrado A ver Espérate Inspección final, eso es todo Rechazado Va a ir su casa Está mala Está mala, dice Está mala Vete, 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 vete Mongol, mongol, mongol Ahora empecé a cerrar el mongol Mientras que manejas Tarao Todo su capó abierto A ver ¿Lo hice bien? Inspección perfecta Ujo Buena, 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 buena Claro Que estaba mal Estaba vencido ¿Qué tal? Uy, no mames Nikola Roskinov Comandante de la Guardia de Fronteras En Kariketak En Califa Fue acusado de colaborar Con una banda De contrabondistas Y condenados Diseños de trabajo Forzosos La fiscalía ha abierto Una investigación Sobre la corrupción Policial Están en curso Los interrogatorios Del Uy, este es el men Que me mencionaron Al principio Que dije Ojalá Como que decía Pobre Roskino O algo así Rosquete Solo quería más dinero El gobierno regala viviendas Vale, vale, vale No mames Ok, pues me pueden atrapar Si hago algo aquí Si me están atrapas Vale, siguiente Por favor Mira, mira nomás Un carro más decente Su carro Camarada Tú no eres amigo mío Le pido respeto Cae en mongol A ver Eh, Saman Kazabi Saman Kazabi A ver acá Cómo va Coincide esto o no Ajustamos Ajustamos A ver Fecha de inspiración 1 de mayo Del 81 Estamos en abril Endera, febrero, marzo, abril Mayo Amigo Estás A un mes De que se te venza esto Corroboramos Ajuste Corroboramos Vale Estás a un mes Estás a nada Literalmente Nacionalidad Rally unido Es como Reino Unido Motivo de entrega Trabajo Medio Raro A ver Abra su capó ¿Me puedo subir? Vale Baje 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 Le voy a pedir que baje El vehículo ¿Cómo me llevo el carro? Ok ¿Qué tal? Ok Eh, aprobado Váyase 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 Inspección perfecta No way ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Uy, ¿Usted qué lleva acá? A ver, permítame ¿Qué lleva ahí? Un guapo, lleva un guapo Ahora lleva un guapo A ver Es un judío Vale, pasa, pasa, pasa A ver, a ver, a ver Forward Ah, para, para, para ¿Qué tenemos acá? Ojo de loca No se equivoca No es su nombre Es un cabón, ¿sabes por qué? Eres un recontra cabón, huevón Tan mal es el número de pasaporte Y hasta vencido, creo Uy, 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 uy Mano, murió aquí en la Toriyama Mentiroso, eres un mentiroso No le das caso, Goku Mentiroso, 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 mentiroso Pase el carro Pase el carro, por favor Tengo yo con la tapicería, dice Señal, usted ha sido denegado Regreso casa Uy, uy, pensé que me estaban entregando plata Pensé que me estaba, este Vete hoy Anjeft, muchas gracias, mano Por la sub Mano, primera etapa es negación Es verdad Zad dice Mentiroso, ¿de verdad? Hasta Green Green Buena broma Es para un video, seguro Buena broma Mira Twitter No, no me digan De verdad me pone medio triste Eso, eh No, es broma, dice Ojo Vamos a dormir Mira Twitter Dice Green No mientas Y ahora ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, weón? Tamar, ¿y cómo la bajan? Dice Sí, weón Estaba re chill ¿Es verdad? Voy a ver Twitter, mentiroso Si es mentiroso Baneamos a todos Baneados Todo bien Encima Green ¿Para qué es este? No Selling Ah, no Si te dan Ah, no Si te dan Ah, no Si te dan Ah, no Ah, no Ah, no 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 Puta, no Más Me huevón Literalmente Todos Ahorita Concha Subida Aquí era Toriyama Hoy ¿Qué tenía Que era Aquí era Toriyama? ¿Qué edad tenía? A ver Pásame 68 Estaba joven ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No A ver Este es lo que está poniendo La Dragon Ball oficial Dear friends and parents We are deeply sadness In front To inform You That manga creator Aquí era Toriyama Ay, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea ¿Qué le pasó? ¿Y ahora Cómo va a terminar Boruto? Tenía un hematoma En la cabeza Ah, la verga La verdad es que Naruto es una de mis Mis aliens favoritos Naruto es una de mis aliens favoritos Y qué pena Que haya Que haya pasado eso Mano Es Dragon Ball Ah, Dragon Ball La vista Está mal Estoy preocupado El map Poser La verdad es que Naruto Aquí era Toriyama Fue mi infancia Hizo Naruto Puta madre El sueño Renueva La percepción Eh Documento Vale Ok Fue mi infancia Literalmente Tengo 5 años Comprobación correcta 4 Mantenimiento de propiedad 3 Salario de empleados 3 Cómo Yo tengo que parar Tengo que parar A los estúpidos Si yo soy un empleado ¿Por qué le voy a parar A los demás? Recreo Recreo Bienvenido camarada Me llamo Ah, no es el mismo ¿Qué tal? Lo que voy a parar Esto no les voy a parar No se va a parar Tenemos que munir No, no es el mismo Información ¿Por qué se puede Arras con la lista No, no es el mismo ¿Pero que es el mismo ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que es? Ah, vale, vale, contrapadista. Uno de nuestros confinientes dentro de la banda de Over, no sé qué cosa. Obtuve información valesa sobre otro cargamento de contramando. El aire conductor, o sea, con los conductores que tienen 44 años hay que tener cuidado. Número parcial de registro, GYY. ¡Eres un recontra, cabrón, weón! Oye, recontra... Me suscribí y no me salvaste, debo mandarte bits. Para ser relevante, para ti, mi saludo, ese es tu ídolo. Mejor hubieras saludar a Rubius. Vete, 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 estúpido. Muy bien, podemos empezar. Llama al primer vehículo para su inspección. A ver tú. Puta, ¿por qué teníamos carro de ayer, weón? Es un pelado. Momento. GYY. ¡Uy, cagaste! Hay unos lechos aquí. Vale, vale, vale. A ver, señor, por favor. Le voy a pedir que se retire el vehículo. No, sale del vehículo, por favor. Le voy a pedir este modo pelado. ¡Pura pepidbul! ¿Qué? Ah, con la F. En los asientos. Uy, ¿te ha venido acá? Uy, tiene una serpiente. Ok. También puedes encontrar contrabando en otros lugares. Llanta, techo, motor, carro, en la parte de atrás. Y en el motor. Y en el motor. ¿En la mochila? No, ¿dónde? Ah, en la mesa. Espera un ratito acá, este... Estimado. Agarramos un cuchillo. ¿Lo mato? Ah, no. Para la tarpicería. Te salvaste, weón. Pelado. ¡Uy, no mames, si lo maté! ¡Ay, lo siento! ¡No! No sabía que lo podían matar, no veo qué mierda. ¡Ah, esto ahí! Era un simulacro. Puta madre. No, mira, aquí me regresan todos. No, mira, mira. Ah, vale, vale. Es el día 2, creo. Es el día 2. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, lo mismo. Es el siguiente, siguiente. ¡Jesumbre! No sabía, weón. No hay nada acá, no. Esto aparece después. Más vodka, y pepinillos, y cigarros. Estamos en Rusia. Vale, vale, ya entendi, ya entendi. Ya entendi, ya entendi. ¡Qué jato! Ah, a ver qué pase. Crimen de odio. Era mexicano, dice. No hay que ser el inciente, era mexicano. A ver, señor, por favor. Es el mismo, ¿no? Es el mismo, es el mismo, es el mismo, es un bol. Ah, pero ya no es pelado, ya. Saca del carro en un bol. Oh, yo, 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 yo. Vale, tengo que abrir esto ahora. No tu cabeza. Chetumén. Uy, uy, asustado. ¿Por qué te asustado? El que nada debe, nada teme. Era nuevo el carro para él. Ah, eres un pendejo. A ver. Positivo, positivo para el caloide. Positivo, mano. Ah, mira. Sin la linterna. Ok, ¿dónde más? Vale, vale, vale. Señor, por favor. Tiene derecho a permanecer en cuatro. Eres un bribón. Esa palabra, pe. Aquí es donde se retiene a los delincuentes a la espera de ser transportados al campo de trabajo. Moderniza la prisión para aumentar su capacidad máxima. Contrata a un funcionario de prisiones para impedir los intentos de fuga. Recuerda que si dejas a los prisioneros en el coche de policía, también corres riesgo de que se escapen. O sea que, encima, tengo que pagarle un huevón para que esto no se escape. ¿Qué es eso con un ticón? Ah. ¿Qué? ¿Más random? ¿Qué pasó acá? Ah, esto, huevón. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Aquí es donde pude dejar tus herramientas, armas. Ah, vale. Recuperados. Ah, va. Ok, o sea, que aquí puedo dejar la droga. Mejor almacén para guardar más artículos. Recuerda que todos los objetos que dejes sueltos se perderán. Puedes trasladar los objetos seleccionados desde tu inventario o directamente desde el coche de policía. O sea que sí puedo pasar toda la droga. ¿Y para qué lo guardo? Bueno. Cuando regreso va a haber tres y se van a estar en el piso. Pídele al máximo... Ah, que se deshaga el vehículo. O va a servir este men. No le pago por las huevas. Dime, pues, quito, limpio. Dime, peje, peje. De peje. ¡Di se movió! ¡Flash! Ok, vale. ¿Pero qué voy a necesitar tantas cosas por un tridente, hacha? Vale. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas, sí, ¿qué tal? A ver, este carro... Mmm... Medio raro. Necesitamos unos perros que vuelan acá, este... A ver. Por favor, papeles. Por favor, baja del vehículo, baja del vehículo, baja del vehículo, baja del vehículo. Baja del vehículo un segundo. Quiero subirme yo. A ver. Hasta chévere su huevada. A ver. No veo ni una serpiente por acá. Nada por allá. A ver aquí. No, parece que no está limpio. Váyase, váyase. Uy, acá... Sí, se ve imbécil. Oh, no hay nada ahí, creo, ¿eh? Vale, a ver. ¡Eres un cabón! ¿Sabes por qué? ¡Eres un cabón, cabón, huevón! Arrestado de frente. De frente, güey. Mano, traigo las últimas noticias. Pero las últimas tristes. Falleció el creador de Dragon Ball. ¿Qué? Kim Jong-un acaba de fallecer. Kim Jong-un. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué ponen XD en el chat? En vez de poner Saja, no sé. XD. Son unos fríos. ¡Cállate! Se ha muerto con Akira. Pasa tu huevada. Te ha asado. ¿Qué es esto? ¡Fátima se llama! ¡Ríanse! Tiene nombre de mujer. ¡Fátima Yolma! ¡Uy, espera! ¿Esto coincide? No, esto no coincide. Esto no coincide, mano. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, estimado. Tenemos problemas por acá, eh. Esto no coincide. Y tú te vas así de paraloyo. No, no, no. Una cosa es regresar y otra cosa es que lo enmarroque. Señor, por favor. Se me va de acá, ya. Su número de documento no coincide. Se me larga. Pero ya, no quiero verlo. Se me borra. ¡Qué herida! Lencio, agradece que no te estoy asesinando. Vete, vete. Pura, 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 pura. Agradece que no te plantee droga. Más pesado. ¿Me creen que se va de frente? Ahí no hay nadie, no hay nadie. Quiero que lo detenga, eh. Vale, siguiente, 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 siguiente. Madre, día largo. ¿Qué tal? Buena, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Por favor, te tengas un momento. Oye, oye, oye. Cuál camarada, cuál camarada. No es que acaba de fallecer. Aquí era Toriyama. Saca de vehículo. Ya, está asado. Madre. Ojalá hay que entregarle droga. Encontrarle droga, digo. Si no encuentro, se lo planto. Pero hoy día tengo que arrestar a alguien. Tengo que desquitarme con alguien. Arrestar a alguien para... ...mentear al calabozo. No me lo vas a querer. No se lo van a querer a él. Acá esto no tiene cascuela, ¿no? Chama, no tiene nada. Ya, tú. Eh, documentos. Dame, dame documentos, dame documentos. A ver. Rafik B. Buctus. Rafik Buctus. Ok. Número de pasaporte. Ajustamos. Muy bien. Número de expiración. Ajustamos. Fecha de nacimiento del 49. Al parecer, todo bien. O eso hubiera dicho... ...que no se ve por esto. No, de hecho no hay nada. De hecho está limpio, creo. Seguro. A ver, ¿no eres burrier? Tú te ves burrier, ¿no? Eres un burrier. Ah, pues algo no quiere que le vea atrás. Es burrier, creo. Bueno, por hoy te salvas. Vete, no quiero verte. Vete, vete, vete. Sí hay. ¿Cómo que sí hay? Plántale, mano. Plántale. No, no, no. Estoy asado ahorita. Estoy más, más este... Estoy apurado. Estoy apurado así que no quiero nada. Oye, no me sé que le he... Todavía creo que no lo cagué en ninguno, eh. Vale, vale, vale. Inspección correcta. Ok. Siguiente, por favor. Manu. Hoy no sabe, manu. Aquí era todavía más cada vez fallece. Sí, tío. Chama. Vete, sale el vehículo, hijo. Sale el vehículo. Le dio igual, ¿no? Creo que lo voy a arrestar solamente porque no lloro. Solamente lo voy a arrestar porque no lloro, nomás. A ver. Chama, le tengo una gana de arrestar a alguien de verdad. No hay nada que buscar ahí. Cá, y todo eso lo decido yo. Chama. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Señor. Uy, uy, uy. Con el tiempo me voy a desquitar. Me picaba la mano justo. Abreme su documento, por favor. Le voy a pedir carecidamente. ¡Arrestado! ¿Por qué? Todavía dice. Tremendo drogo. Bueno, a ver, señor. Se me queda acá dos. ¿Ya son dos? Bueno, van a estar un par de años, así que conozcanse. Van a tener que ser amigos. Podría haber sido lo pasado de mi hermano, dice. Ok. Cocaína. Tenemos positivo para el caloide de cocaína. Me lo llevo. Carajo. Cierre. ¡Tú! Llévate el carro. Llévate el carro. Vale, vale, vale. Primero capturado. Resumen de la auditoría. Bueno. A ver, F1 para el resumen. Error marcado. ¿Cómo? Este resumen encontrarás todos los errores del último conductor. Si era contrabandista también, averiguaste dónde escondían la mercancía ilegal. Nombre malo. Número. Bueno, está igual, ¿no? Contra que tengo uno malo o no pasa o vale verga ya. Fuera impulso de dioses. Estaba a punto de intentar atacar a mis compañeros. Que creo que se podrán, supongo. Si puedo mostrar a los malos. A dormir. ¿Me has hecho mierda para dormir ahí? ¿Qué mierda? Murió Akira, pero Akira B-Tuber, dice. Pobre Akira tendrá que correr todo el camino de la serpiente. Puta, ya comenzaron ya. A ver, comprobación correcta, 4. Ok, perfecto, me parece. Hemos hecho 4 hoy día. Oye, pero el Dragon Ball seguía en emisión todavía, ¿no? ¿Cómo van a hacer con eso? Mano, murió Akira, el Edetnau. ¡Uh, vamos de paseo! ¡Somos libres! Me llevo todo esto. La prueba. Vale. Vamos a ver, pues. Me lo llevo. Aquí es donde encontrarás tus coches de policía. Habla con un mecánico para prepararnos a reparar un vehículo elegido. Mano, arreglame esta vez. A ver. Sí, comprobar almacenamiento. Vamos a comprobar, vamos a dejar esto. Vale, ahí va toda la droga. Listo, nos vamos. Vamos. No fuimos. Vámonos. A ver, ¿tengo que conducir desde acá hasta acá? Ah, no, de acá hasta acá. Bueno. Eh... Vamos, ¿no? Ganso-chan. Muchas gracias, mano, por tu suku. Emensuki. Siete meses. La más fiel, dice. ¿Es Emensuki real? Salud. Salud. Sí, sí es. No, no es, mano. No, no es. ¿Cómo no es? Sí, ahí tiene verificado. O se compra eso. La mano es fiel. Es este. Es multicuenta. Oye, denle VIP. Denle VIP. Denle VIP. ¿Cómo hago? Encendar luz. Encendar sirena. Wee, 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 wee. Encendar luces. Y arrancar el motor. Wee, wee, wee. Uy, si tengo que manejarlo. Pensé que iba a ser como un skip. ¡Quítese! Soy un policía. ¡Uy, un puerco! Cucho, su madre. Lo siento. No se me dicen todo el puerco, wey. A ver, tengo que ir para abajo todo, ¿no? Atrás, 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 atrás. Soy un agente. Agente especializado, Darick. ¿Por aquí? Uy, no era por acá, wee. No era por otro lado. Mi mujer me matará cuando sepa que me han pillado. ¿Cómo me han pillado? Ah, está hablando de atrás, ¿no? Chazo, madre. Que se me choco. A ver. Aquí para la derecha. No la voy a cagar, porque si no... Está robando. No, ahí que huevada. ¿Vieron? ¡Uy, era por acá! Uh, vale, vale, vale. Tranqui, 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 tranqui. Condenado. Tengo que pagar eso, wee. Oye, si me cobran. Fuera, no, si me cobran después. ¿Qué es esto, creo que? A ver. De aquí para la derecha de nuevo. Que se me ha... Es que se me pasó un camino. Era para llegar antes. Vale. Bueno, aquí de hecho sí. Justo tenía calor. De aquí de nuevo para la derecha, ¿verdad? Sí. Va a estar en contra, puede ser. Puede ser que esté en contra ahora. Ah, no, no. No, no, de hecho no. No quita la sierna, señor. ¡Uy, la verga! Me está rompiendo todo. Él no se hace nada, lo peor. Está recontra quieto. Le vale verga también a él. A ver. De acá a la izquierda. Pucho, no, no puede ver su celular mientras está manejando. De acá a la izquierda, si no me equivoco. ¡Qué miedo! Mejor me voy. ¿Qué pasó? ¡La espantaron! Gente, somos unas espantas... Espantas... Espantas féminas. Ahora, mañana van a marchar. Adiós. Adiós. Seguiré en marcha. Atrás, maldito perro. Tengo la sirena. Uy, espera. ¿Cómo paso por acá? ¿Cómo paso por acá? Sino que llegar a la... A la mina. Campo forzado. Ah, por acá, por acá, por acá. Campo de trabajo forzado. ¡Abran! Soy el oficial Narik. Ah, sin viajar. Para ir donde una, güey. ¡Abran de nuevo! Oficial 28 llegando. ¿Cuál es tu placa? ¿Número de placa? 28. Ya está en la posición. Párate una puerta. Párate una puerta. Ah, vale. ¿Qué tal? Aquí te traigo dos borreos. ¿Cuál es tu placa? Vale, vale, vale. Siempre esto... Ya no hay nadie, ¿no? OK. ¿Tiene una chupita de la vaga? ¿Puedo comprar instrumentos de la vaga? ¡Bienvenida! ¿No hay instrumentos? ¿No hay instrumentos? ¿No hay instrumentos? ¿No hay instrumentos? ¿No entendí? ¿Qué dijo? No entendí, ¿qué pasó? ¿Tengo que ir a vender la droga ahora? Tengo 5 fajos de drogas, es un montón, ¿no? Uy, la caí Uy, espérame Es de acá a la derecha, si no me equivoco Mira, 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 mira ¿Quién está en contra? Espérate, espérate Ahora sí ¿Quién está en contra? Ah, ahora, ahora, ahora me respetan Oye, ¿sí, no? Es un poder tener esto, weón Wuuu Uh, se lo que haré Puedo estar en el medio, si quiero Mira, tiene que irse Tengo el poder, quiero ser policía Para plantarte droga De aquí a la derecha Mano, cuidado de choques No, es muy tarde, güey Muy tarde Gua Gente, lo pongan gua Ya pasó de mor... Pucha, me voy a morir, güey Ya ni siquiera el carro Me voy a morir yo Gua Vale, vale, vale Oye, para hacer mi peñada de este Que lo hago un poco mal, creo Vale Creo yo Déjame dudar de mi capacidad Buenas Llegué Ah, se podía prender las luces Ah, con H es esto J luces V Ah, puedo cambiar M mapa Ok, G quera G quera, apaga el motor directamente Vale, vale, vale Vlady Shop Llegué, perro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, traje droga para venderte ¿Quieres? ¿Vladimir Putin? ¿Vladimir Putin? Toma... Oh, lo verga Todo lo que vende Uh, a ver, deme Eh... ¿No vendes arma de fuego? Deme, deme, deme 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 Piolet Uh, el Piolet Será Piol Acá vende arma de fuego Huevón Vale, vale, vale Me interesa Me interesa Mmm... Una... Espera, ¿qué cosa tiene que hacer acá? O sea, ¿cuál era mi misión acá? Según es que le compré algo, creo, ¿no? A ver La... ¿Cuál era la misión? Ya ni me acuerdo, güey Sí, sí, mi estimado Quiero comparte algo Deme una escopeta Ah, está muy caro, güey ¿Cuánto plato tengo? 600 No, no me alcanza Ok, deme una pistola Deme este Y deme, obviamente, bala No, que soy estúpido Ahí está Y también Va a ser policial Aquí es donde dejarás el material de contrabando No lo puedo vender Dame un piolet Uh, espérame Cuchillo, no Tubería de gas Orca de diablo Dame una pala por la referencia Dame una pala por la referencia La voy a querer, la pala Y una orca del diablo O un piolet No, dame Una orca Y más balas Para eso trabajo, carajo Y una granada Pucha, no puedo Espera, ¿te puedo vender esto? Me lo compra a 10 Y me lo vende a 8 Es una rata Bueno, ya fue Espera, espera, espera Ahora sí Atrás, malditos humanos De esta no A la siguiente tengo que ir a la izquierda Oye, qué feo su ciudad este huevón O sea, no hay ciudad Es pueblo, nomás Es como un bosque Estaba bonito un día Pero vivir ahí Está medio raro Vamos a entrar al cine acá Está el jockey ¿Cómo se llega el jockey de acá? Acá no llegará Ni el internet Ni siquiera No llega ni Ni Starling En la frontera Pues, dice Bueno, sí Tiene sentido Y Y las cariñosas Tampoco habrá Estoy en el infierno Estoy en el infierno La verga Oye, si lo atropeas ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Oh, como he hecho su madre! ¡Lo siento, lo siento! O sea, me cobran 500 dólares Nomás te mato a alguien ¡No! Mano, ¿estás bien? Tirar Buscar cuerpo ¡Ah, madre! Bueno Y nadie se entere, pues, ¿no? ¡Mucho su madre! ¡Qué susto! Yo no fui ¡Uy! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Chesto su madre! ¡Cállate! 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 Me asustaste, wevón Vale Este ¿Cómo te dejo el asunto acá? Toma, toma No, se fue el cuerpo, wevón Bueno Lo siento Lo siento Lo siento Ok, ojo, que es sin puerta, ¿no? Bueno, que se llama más aerodinámico Quítese el malito de verde Era mate Era mate Era mate Mate eres tú Mate, eso nunca pasó Y le digo que te amaba Mate, eso nunca pasó Puta madre ¡Ah! No vale la pena vivir ¿Susiste de claustrofobia? Sí, por eso me quité la... Por eso me quité la puerta Mano, manejas peor que cuando estabas tomando Uy, me di cuenta que también Tomaba, digo Jugaba mejor cuando tomeo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, era acá atrás, ¿no? Ahí te lo dejo Tito Oye, una repagadita le das, ¿no? A ver, hermano, ¿cómo es? Una arregladita mínimo Vale, vamos a dormir Día largo, carajo Día largo Se me está cansado Estoy cansado Oye, ¿ahora con quién lo mando a limpiar? ¿Con qué lo mando a... A ver Material de contrabando transferido De verdad Avance 400 dólares Hoy día gana Bueno Perdí un poquito por asesinato Pero por lo demás Bien Lo demás Bien Mano Limpio de la sangre, porfa Limpio de la sangre, porfa ¿Está bien? Acá cambia todo esto Mariqués real G96 Todos los... Bienvenida, mano Bienvenida Muchas gracias por tu sub Muchas gracias Creo La verga Bueno, hoy día no mando con estupideces Hoy día no mando con estupideces ¿Qué es esto? A ver, espera, espera Chatumare, baja del vehículo Baja del vehículo, carajo Nacionalidad Mira Los que son de Albarac Hay que tener cuidado Y Lista de carga Con efecto A partir del 19 de abril De 1081 El Ministerio de Transporte Está modificando Las normas para el Transporte de mercancías En el territorio De Akaristán Todo Conductor en posición De mercancías Debe tener una lista De carga válida Con cualquier discrepancia En la documentación A la verga Baja Baja, baja Baja, baja Baja, carajo Baja 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 Baja, carajo Documento, por favor Vale, gracias A ver Eh, Haxemir Cobalep Ok Vamos bien Haxemir Cobalep Ajustamos Nombre Ajustamos Ajustamos También seguimos ajustando Ajustamos rico Vale, lo que tiene es la lista de carga Vamos a comparar Los documentos Uh, vamos a comparar Por aquí atrás Vale Lista de carga Tenemos Cocina a gas Ok, ¿dónde está? Cocina Aquí está la cocina a gas Uno Nevera dos Tenemos dos neveras Una No, ¿esto qué es? Eh, nevera dos Este es una cocina Para, para Una nevera Uy Te vas a la Ah, no, te es otra nevera Vale, dos Barril de petróleo Barril de petróleo Uno Ok, uno Detergente Detergente Ah, te salvaste Fertilizante ¿Esto qué es? Ammonium Barril fertilizante Vale Once Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uy, uy, uy Ah Ocho, nueve, diez Uy, 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 uy Amigo Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Eh, y nodo uno Cocina gas, tres Una Dos, tres Amigo ¿Dónde carajo está fertilizante? ¡Se fue! Es culpable Lo sabía ¿Eres tú? Ah, no Este me libró Chato, madre Es un enfermo Baja Bueno ¿Cómo, cómo, cómo para que baje? Espérate, espérate, espérate Que eso no es lo peor Que puede pasar droga todavía Aún puede tener droga Eso no le exime tener droga Ahora que lo pienso No hay por acá nada Droga, droga, droga No, nada Señor, ¿cómo? Para que usted entienda Que tiene que bajar del vehículo Ahora tírese, por favor Le voy a pedir, eh Pero es que encarecidamente Le voy a pedir, pero A ver Ah Me están pidiendo algo Mejor Mejor manera de comparar El documento con el Estado real de la carga Lo estoy utilizando El cuaderno de carga Ah Ah, dime así Soy un huevón Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Porque estaba haciéndolo yo Manualmente, ¿no? O sea Ok A ver ¿Cómo saltamos acá? Ok Ok Ahí va Esto 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 Cuatro Cinco Sí Seis Siete Ahí va Ocho Nueve Y a ver Diez No estoy loco No estoy loco Ok Inadoro Uno Nevera Dos Gasto Ya sé que le falta algo Señor ¿Cómo lo mato? Ten cuidado Para anotar Ahora ver tus notas Claro Ahora inadoro Uno Entre la gente Uno ¿Dónde dice el detergente acá? Ah, vale Dos Decía Es un enfermo Te acepto lo del fertilicente Pero un detergente ¿Qué más? Fertilicente Cocina Agas Tres Tres Muy bien Nevera Dos Muy bien Petróleo Uno Petróleo 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 Yo lo vi Yo lo vi Lo vi No lo puse Sí, lo vi Lo vi No lo puse Espérame Ahí va Vale, está todo bien O sea, todo mal De hecho Patando cosas Vale Sí, ahora sí le puedo Mandar la mierda ¿Verdad? Sí Casi lo mando Para adelante Por favor A su casa Pelado ¿Qué dijo? Oye, man No sé con qué estás hablando No te voy a pinchar una llanta ¡Uy, no! Me sirve todo Pinchar una llanta Amigo, puedo Está muy god Si le puedo hacer Un montón de cosas Que no Siguiente No, 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 no No, 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 no Marca Ah, tengo que marcar Esto como incorrecto Antes de devolvérselo Porque le estoy dando Que no Sin ninguna razón aparente Soy un huevón Me hice mal aquí O sea, estaba bien Pero me faltó ese paso No más Uy, un LGTB Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Usted de dónde? Disculpe, por favor Documento ya Vale, gracias Oye, cuido con un saludo Albarak ¿Es de albarak usted? Vale, se salvó Ah, es de albarak Uy, 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 uy Albarak ese A ver Tenemos todo bien acá Está bien, ¿verdad? Todo bien Todo bien acá Pero es de albarak Pero es de albarak Pero es de albarak Ahí, ya Ok A ver pues A ver Tenemos Esto así Vamos a ir marcando acá Lo que ya tenemos por aquí Muy bien Fertilizante, fertilizante Barriles, barriles, barriles Fertilizante, fertilizante Vamos a descargar esto un rato Vamos a descargar Descargar, descargar Descargar, descargar Descargar, descargar Vamos a ir acá Vale, todo esto ya está Muy bien, muy bien, muy bien Frágil, 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 frágil Descargamos, descargamos Descargamos, descargamos Descargamos Espérame, espérame Que puede haber coca Puede haber coca Vale Ok, está acá entonces Pero ya está, ¿no? Que lo suba él, digo yo Ok, está todo bien De hecho está todo bien Ah, pero me dice que haga algo acá, ¿eh? Que ya lo marqué, ¿no? A ver Eh, eso es todo Toda la carga está en las mesas Ahora puedes contarla O buscar materiales Ah, buscar materiales de contramando Claro, 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 claro Un segundo, un segundo Vamos a abrir esto Quítese, estoy trabajando Yo creo que es un hacha, ¿no? Ah, ojo Ojo Mmm, había drogas acá Señor, señor, señor Le voy a pedir un favor, ya Estoy a uno de matarlo ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Che, tu madre! Bájale vehículo Bájale vehículo, asesino Bájame Bájame Bueno, pues no lo haga más difícil No lo haga más difícil Le voy a pedir Un chatubi Eres un puerco Eres un cerdo Arrestado ¿Por qué dices? Silencio, eh Malito A ver Ahí está Donde te mereces ¡Aloyo! Ok Llévate un favor Chicho Llévate el Antúneres Oye Chicho Una limpiadita Una limpiadita Ya, gracias Gracias, gracias Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente Siguiente, por favor Pase A ver, por aquí Sí Pase, por favor ¿Qué tal? Bueno, están, estimados Encantados de conocerlo Por favor, quisiera sus A ver, a ver Vamos a hablar con Con armas o con palabras Salad vehículo Lo voy a pedir Ya que tiene cara de drogo Ya me di cuenta Ya que es un cara de drogo Esa ropa Hay que bañarse también Hay que bañarse A ver Reino Unido Drag Drag Bagrat Podnos Ok Nombre Acá, acá Bueno Tampoco no te quedas Inocente Porque Solamente Porque coincide Chatubida Tranqui, tranqui Un poco Estoy estresado, mano Lo que pasa es que No sé lo que pasa con Akira A ver Bala, tiene dos cereales Es lo que dice, ¿no? Bueno Vamos a ver Lo que no está Registrando Que seré huevón yo Tengo yo con la tapicería La tapicería La vamos a cuidar un montón Tranquilo Tranquilo Mi bro Ya te creía Yo ya A ver A ver Descargamos 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 Usted Yo no nací ayer Por si acaso Estimado Regresa su vehículo Regresa su vehículo Vamos a Inspeccionarle Todo esto Espérate ¿Dónde está mi cliente? En realidad Es el vehículo Que sea que acá Tiene drogas No hay nada Acá Tengo un cuchillo A ver 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 Pues Será Será Pues no Ya Uy Me hicimos ¿Dónde está? Bueno Todo en orden Entonces Ah Espérate Tengo que decir Como que está todo bien ¿No? Espérate Vale ¿Cómo hago que está todo Correcto acá? Mano Polvo Blanco Plántale Mano Plántale No No Yo creo que sea Carga 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 confirmada Ah También tiene que estar Esto al nombre Ah Amistad Vale 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 Carga confirmada Ok Carga confirmada Listo Eh Todo bien Entonces Entregamos Entregamos Me parece Correcto Señor Usted Eh Puede irse ¿Cómo termino lo de la carga? Señor Ah Debes devolver la carga al vehículo Ah Amigo Ayúdame aquí con la Retomar carga Vale Gracias Sí Está hecha mierda Ya sabía abrir todos los Ahí el señor Le cierro la puerta y todo Vale Aprobado Adelante Pase usted Disfrute del país Disfrute del país Vasca Oscar Disfrute del país Disfrute Disfrute Muy bien Me pagaron Por fin Siguiente Estúpido ¿Cómo me decís Pablo Emilio? Pablo Emilio Por favor señor Baje un nanosegundo Del vehículo Le voy a pedir Encarecidamente Eh Sí Me entrega Por favor los documentos Qué amable de su parte Qué amable de su parte Medio Raro Un poquito raro Ahí no tiene droga No No quiere Yo vendo también También soy prueba Soy dealer A ver pues Seyit Seyit Cartal Ok Nombre oficial Nombre Nombre ajusta Esto Ajusta Usted Ajustará Hay que comprobarlo Un rato A ver pues Según usted Ya caí Según usted Tenemos grava Ok A ver Uno de grava ¿Dónde está el otro Señor? Me está diciendo que hay Dos de grava Yo solo veo uno Usted se abrió la cárcel Señora Nada más ¿Dónde está el otro La otra grava? Señor Uy señor Señor Como le digo A usted Que tiene Una grava Confirmada Y esto Me está diciendo Que cuenta Con dos A ver Señor Si Este Vuelve a su vehículo Por favor Lo vamos a mandar A su casa Vuelve pero a su casa Revió con la pala Ah Con la pala A ver No sé yo No No me convence Señor A su casa Ok Hemos denegado Su falta De grava Me ha dicho que hay dos Y solamente hay uno Le rompo su espejo Para casa Vale Para casa Le pido Y que te va a meter la grava Igual O sea ¿Quién que le pica? No Estas son dos gravas Yo no sé cuántas son Un montón de harina ¿Qué es eso? Estaba mal Inspección Estaba mal Pero son dos gravas Y decía uno Gente Hoy día solamente Perdí plata Soy un huevón Tengo mi cero Estoy Estoy a uja Uy No me arreglaron nunca Vale Vamos a chambear ¿Qué hay hoy día? Mira Placa GQ GQ O Peligroso Estoy listo GQ O Placa Peligroso Uy 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 Ah Me asusté Me asusté Me asusté Así que estaba saludando GQ O A ver tú Uy Te salvaste Mano ¿Qué tal Estimado? Tienes algo para intercambiar ¿Cómo así? Pequeño comercio A ver Algunos pistantes Querrán comerciar contigo Es un país comunista A menudo Los productos de primera necesidad Solo se consiguen En el mercado negro El comercio minorista Puede ser Una oportunidad Para ganar dinero extra Ah El precio De una mercancía En tu inventario Es el precio Al que Compraste el objeto Antes de vender Puedes comprobar fácilmente Si tu transacción Será rentable Ah No me compro la cocaína Vale Vale Oye Pues el paquete de cigarrillos Si Yo creo que Se lo vendo ¿No? Papel higiénico Una cagadera Me da nada De vez en cuando Digo yo No Pero para Si lo necesito realmente Bueno Nada más ¿Qué es esto? Nada más Si Pero ahora documento Documentos A ver Pues estimado Ayman Naumo ¿Verdad? Ayman Naumo Número de pasaporte Correcto Fecha Mmm Señor Tenemos un problema Ya Baja del vehículo Por favor Baja del vehículo Mucho intercambio Mucho intercambio ¿No será que también Intercambias Drogas? Silencio En mongol Estos asientos Están hechos Mierda ¿No ves? A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a empezar A marcar todo esto Descargamos 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 Mmm Vale ¿Cómo va el asunto entonces? Cocina A gas Uno Sustancias inflamables Dos Cemento Cuatro Y Bien Señor Se me regresa Debole Debole Ok Vale Señor Se me regresa Para su casa Denegado Chao Chao Chuchu Chuchu Cuenta pendiente ¿Qué me dice? Estúpido Pórate hoy Estoy asado Hola Lo siento Ok Ok Vale Ok Este juego está medio Siguiente Siguiente Pase Por favor 60 Vale Está bien Ok Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi estimado Por favor Silencio Yo hablo aquí Yo soy el que hago las preguntas Documentos Momento ¿Cuál es tu? A ver GQP ¿Qué pasó? 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 Detente 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 Chasumare Uy Wee Se me acapa Sube 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 Perde Perde Ay Wee 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 Se me acapa el foguitillo ¿Dónde está? Put No ¿Para dónde se fue? Wee ¿Para dónde se fue? ¿Verdad? Wee 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 No Foguitillo Acapó No 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 Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo así o así Nada Me agarró frío ¿Qué voy a hacer? A mí no me dijeron que se podía Que había foguitillos también Ta madre Más lento Chisú Madre Ah Ok 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 Vale Este es GQP No GQO Pase por favor Pase Ya fue mano Gozelin Versus Simio No Pero está el craft Creo que todavía no está Documento Carajo Sacro de patatas ¿Para qué vendía? Vodka puro No puedo comprarme esto ahora Lo siento Espérate Este mente es el que tenía algo mal en su huevada, ¿no? Ah, que tenía mal esto, creo Ah, no Ahora está bien A ver Aiman Naumo Ah, vale Bueno, si te me regresas A ver, que ni siquiera voy a partir contigo Para casa Te me vas para casa Mala Tú Este es el penejo que se va Este es el penejo que se va a ir Si le rompo una llanta ahorita Veinte dólares, pero ¿Cómo vas a escapar? A ver, hermano ¿Qué tal? Sí, claro que sí Por favor Documentos Documentos Ahí está ¡Alto! ¡Alto! Ok No soy un superhombre ¡Alto! No hizo caso Puede pasar Supongo Vale Ahora sí Uy, me arreglaron el carro Soy un hacker Se creía terminado Se creía terminado Ah, madre Mano, aparezco Es que no puedo matarlo Ni me aparezco Tengo que encerrarlo No, toques la ley No, toques la ley Tan, tan, tan Baby 是這樣 Probивал Les Ан encima No es tan dolor Yjезд 只 No, no. No. Ni vida Pero por tu carne Por la cara nomas yo lo veo Me vale ver que tiene estos documentos en regla Y a tu Ah si estaba bien el otro Estaba bien el otro huevon como estaba bien Uiiiiiiiiiiiiiiiiiii Como le trapo lo choco nomas Atras Chasumarta que se da la white es un pendejo Es un pendejo, huevón Puta, ya la cagué Ya se me va a escapar el imbécil de uno, no puede ser No sabe que se puede dar la vuelta, es inteligente La IA nos va a superar No, no te pasa Ahí se me escapó Se chocó con algo, creo Se chocó con algo Acá está, acá está Atrás Baje el auto Uff, vale, vale, vale Releza a la oficina de puestos, fronterizo Y recibe nuevas órdenes Vale A ver, que hay acá Oye, que día Que día Oye, debo 85 dólares Puedo subir una mierda Debo 85 Así que tal No, 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 no No, no, no No, y ahora, ¿dónde voy a ir? Es que estoy en Diego de Aceñito ¿Cómo hago? ¡Hala, verga! Bueno, yo ya tenía ya Bueno, ni modo Si es matar, llego Bueno, vamos a hacer alguna misión más Antes de llegar a Spitter Ronear ya Esta última misión Antes de llegar a Spitter Ah, esta es la mano Esta es la mano Se me ha subido Uy, a ese carro no se lo va a llevar nadie Hay unas vacas ahí Uy, no me respeto si no tengo esto Vale, aquí es todo izquierdo Si no me equivoco Gente, pasen clip Me olvidé de sacar clips Era un maldito clipero Maldito de frente ¿Cuánto será el día que digamos? Es un respetable clipero Nunca Don clipero, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenido, bienvenido al stream Maldito Bueno, hay cliperos y cliperos también ¿Qué decimos? Llegamos Concha, su vida No, ¿qué es eso, huevón? Ah, pensé que nos íbamos a matar No No, no mames No, no mames No, no me lo enfriaron Ya su madre, Rodolfo Era un buen hombre, huevón No, no mames Que no estamos jugando Ay Hasta lo mismo No mames, hasta lo mismo Policía Me atacan, me atacan Hasta los mismos Policía, huevón El Draen Era su primer día El Lore, era Lore No, no mames Convencidos de tu muerte Los rebeldes huyen del aserradero Al cabo de una hora El comisario, preocupado Envía a su adjunto Junto a una brigada De apoyo al lugar La herida en tu cabeza Resulta ser superficial Por desgracia Por desgracia Por desgracia El camarada Sorokin No tuvo tanta suerte Concha Subida Lo mataron Huevón Lo mataron Son unos fríos Los regracos Los